Ahora a nivel nacional, una de las tardes con siete minutos, una con siete, ya estamos de regreso en esta edición de Rivieraña Noticias a través de Rivieraña News en los 89.1. Ya estamos en línea con nuestro colega Irma, por cierto, periodista, abogado profesionalista, bueno, analista político, por cierto, sobre este tema. Vamos a estar conversando lo que pretende hacer, por cierto, una modificatoria, lo que quiere hacer el Congreso de la República sobre este tema, ¿no? El tema de la cuestión de confianza o la forma, cómo quiere, entre comillas, modificar para bajar, supuestamente, al presidente Pedro Castillo. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Alex, saludos para ti, para tu equipo y para tu respetable audiencia ahí en Arequipa, Radio Rivieraña. A tu disposición, mi estimado Alex. No, don Jaime, ¿cómo ves esta figura que pretende modificar el Congreso que, por cierto, hoy no hay miembros todavía elegidos del Tribunal Constitucional? Exactamente, es una monstruosidad lo que está haciendo Patricia Juárez, la, digamos, el brazo derecho del cuestionado exalcalde de Lima, Castañeda López, que ahora está con el fujimorismo. Es una monstruosidad porque el tema de la cuestión de confianza corresponde al corazón mismo de la constitución política del 93 y eso tiene que modificarse a través o de una asamblea constituyente o a través del Tribunal Constitucional. El que haya hecho un proyecto de ley con constitucionalistas que piensan, al igual que ella, o que tienen filiación política o corazoncito fujimorista, no significa que esa propuesta monstruosa sea perfectamente legal, ni siquiera legal. Lo que se está haciendo es amarrar al poder ejecutivo de pies y de manos, ponerle un trapo en la boca y tumbarlo en la mitad del piso del hemiciclo parlamentario y que ellos hagan lo que se les da la gana. Eso es una monstruosidad política, porque lo que tiene que haber es un equilibrio de poderes. El ejecutivo tiene que tener hacha y machete y también el Congreso hacha y machete, lo que se conoce como igualdad de armas. Pero lo que quiere ahora el Congreso con Patricia Juárez, el fujimorismo y la derecha, es cortarle las manos y cortarle los pies y cortarle la lengua al poder ejecutivo mi estimado Alex. Ahora, dentro de esto, sería algo anticonstitucional que no va a poder un ente que ponga como quien dice, o el gobierno hoy de turno no pueda, anteriormente como lo hizo Sagasti, que estos proyectos de ley que aprobó el Congreso lo derivó del Tribunal Constitucional para que interprete y de la negativa. Hoy no existe esa figura, por cierto, ¿no? Obviamente, obviamente. El Poder Ejecutivo no se va a quedar de brazos cruzados, obviamente, y lo va a enviar al Tribunal Constitucional y eso va a navegar las calendas griegas, pues. Va a navegar las calendas griegas, por lo menos hasta el otro año que viene, ¿no? O sea, por más apuraditos que estén, están sudando y jadeando en vano, porque eso no se va a probar de la noche a la mañana, señor. Eso va a ir al Tribunal Constitucional, que es la vía correspondiente, y obviamente que el Tribunal Constitucional, este, con los componentes que tiene ahora, me parece que va a salir una sentencia equilibrada, justa, porque hasta ahora se están conduciendo, me parece, de una manera que tiene bajo cuestionamiento. Ya se ha creado una comisión para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero, oiga usted, eso corre por cuerda separada. Va a ser otro pleito, va a ser otro kickboxing, va a ser otro espectáculo, pero todavía, uff, falta mucho que hacer. Se está apurando demasiado, Patricia Juárez, la desesperación de la derecha y la derecha es terrible y no saben qué hacer y están demostrando sus errores principallos, ¿no? Pero, digamos, de prosperar esto, ¿no? Le pongo la figura, y Pedro Castillo presentaría esto de una reconstrucción. Oye, estos miembros que ya no tienen vigencia, ¿podrían resolver el caso o esperar a que se reivindiquen los nuevos miembros? No, 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 ellos tienen que resolver. Mientras no sean reemplazados, no puede haber vacío de poder. Serían denunciados penalmente por omisión de funciones. Ellos están en el cargo y si se demora el Congreso no es problema de ellos. Ellos siguen siendo miembros del Tribunal Constitucional y siguen cobrando, por cierto, ¿no? Ellos siguen cobrando y siguen con todos los beneficios y privilegios que corresponde a un magistrado de esa alta corte. De tal manera que todo el suelo está parejo, el Congreso seguirá entrampado, Perú libre y la oposición a la derecha se va a encargar de que esto sea lo más intrincado posible para que no se salgan con la suya aquellos avivatos que desde hace décadas quieren tener el poder y dominio sobre el Tribunal Constitucional. Recuerden cómo Alberto Fujimori prácticamente metió comba, comba, este, metió martillo, cerrucho, birbiquí, de todo al Tribunal Constitucional y aún así no lo pudo dominar. Hasta la fecha hay una desesperación por querer dominar el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿por qué yo preguntaba esto, don Javier? Porque salió el Ministro de Justicia, y usted lo conoce, el profesor catedrático de la Universidad de San Marcos en el tema de derecho, una evidencia, entre comillas, que salga una especie de desesperación a decir lo que quiera hacer el Congreso, sería una especie de denuncinio. A saber que él sabe que el gobierno puede unir al Tribunal Constitucional y hoy sabemos que el Tribunal Constitucional interpreta tal cual hoy, como dice la Constitución, que ya este tema de la gestión de confianza ya hubo una, ya hubo una sentencia anteriormente, tengo entendido del Tribunal Constitucional y que ya hay un precedente que no podría ser modificado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Exactamente, exactamente, ya hay ahí una tratativa, ¿no? Entonces, este, si estamos en un Estado de Derecho, al Estado de Derecho no le interesa si tú eres de izquierda o de derecha, no le interesa si eres negro, cholo, indio o extranjero. Al Estado de Derecho lo único que le interesa es que se cumplan las normas tal y cual es, y esto es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le va a decir, no procede, señor, no procede a romper el equilibrio de poderes. El poder ejecutivo tiene que tener armas y también el poder legislativo. Y toda esta pelea y esta contienda política, política, tiene que llevarse a cabo dentro del ring, dentro del cuadrilátero, dentro de la jaula de la ley. Nada más. Eso es lo que va a decir del Tribunal Constitucional. Por eso está muy seguro el jurisconsulto Aníbal Torres en decir que ellos están cometiendo, pues, un legicidio, ¿no? Están haciendo, en pocas palabras se ha dicho que están haciendo tonterías, pues, ¿no? Ahora, don Jaime, una consulta. Sobre el tema de lo que el Poder Judicial ha determinado sobre el caso del ex fiscal de Nación Pedro Chávarri, es una sentencia suspendida, ¿no? O sea, ¿esto por qué? ¿Por la edad? Porque ellos no lo pueden, entre comillas, meter a la casa, porque son cuatro años, debería ser una sentencia efectiva. Sí, claro, claro, efectivamente. Lo que pasa es que siempre venébolo, pues, ¿no? Con el dinero nuestro, ¿no? Porque toda la administración del Poder Judicial, como el trabajo del Ministerio Público, es con el presupuesto público, y ese dinero, el sudor de todos los peruanos, y nos fastidia que siempre hayan sentencias tan benévolas para gente tan perjudicial, ¿no? El señor Pedro Chávarri es un delincuente ya oficialmente. Así le ponga 50 años, 90 años o un mes de condena. Es un delincuente, un ampón. Y hemos tenido un delincuente como fiscal de la Nación, quien trabajaba en estrechísima coordinación con Keiko Fujimori y su temible bancada naranja. Está clarísimo. Hemos escuchado, los que hemos visto la lectura de sentencia por los medios de comunicación, hemos escuchado cómo se ha leído parte de la botica, de los WhatsApp, de la botica de la bancada parlamentaria fujimorista, ¿no es cierto? Refiriéndose a los fiscales, Bela y Domingo Pérez, y Chávarri de por medio, como prácticamente el ariet de la fuerza naranja, de la mafia naranja. Sin embargo, esto ha pasado como por agua tibia, ¿no? Ah, lo sentenciaron. Ah, ya, pues, como si fuese, pues, el Cholo Jacinto a quien lo sentenciaron una vez más y no interesa. No, es algo muy trascendente. Es el segundo fiscal de la nación que insucia, se zurra sobre la institución de la fiscalía de la nación, sobre el ministerio público. Y ni siquiera Zoraida Ábalos se ha pronunciado al respecto y ha lamentado esta situación. Nada. O sea, lo sentenciaron ya, pues, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué bien. Sigamos viendo el partido Perú-Brasil. No, pues. No. Esto es muy importante. Keiko Fujimori manejaba una mafia muy grande y las y los naranjas, los Fujimoristas, lo vienen manejando desde el año 92, Alex. El 93, el año 2003, fue sentenciada Blanca Nelly a Colán, la fiscal de la nación que apañó, blindó y aplaudió todas las pellejerías y todos los crímenes y los delitos gravísimos del Fujimorismo. Y ahora con Pedro Chávarri, que maltrató a la democracia, que quiso ayudar a la mafia, ha sido sentenciado con una pena de cuatro años. Y encima, encima, le dicen que se puede ir a su casita y que no hay ningún problema, ¿no? Cuando en verdad debió ser prisión efectiva. Pero ¿cuántas presiones políticas se habrán movido atrás de eso? Aquí un jalón de orejas para Elvia Barrios, porque ella habla de limpieza en el Poder Judicial. Yo creo que la mejor imagen de limpieza en el Poder Judicial, le digo a mi ex profesora, a mi ex catedrático, doña Elvia Barrios, que nos enseñó procesal civil, lo que le pido es que por lo menos el Poder Judicial haga justicia y envía a prisión a los delincuentes. La verdad que también me fastidia, Alex, que Pedro Chávarri sigue en su casa jugando con sus nietos, viendo sus peliculitas y comiendo rico y sabroso, mientras muchos delincuentes siguen merodeando y obviamente que van a seguir consultándole una serie de casos por la situación de periodominio que tuvo, ¿no? En su perpetración, don Jaime, ¿cuántos años deberían darle a Alex Fiscal de Nación? Porque cuatro años es muy poco, es como un insulto, como quien dice la justicia. Bueno, yo creo que debieron haberle dado seis años de pena efectiva, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Seis años de pena efectiva. Considerando que este señor creo que ya está en la base de 70, por lo menos que cumpla tres años de prisión, pues, ¿no? Tres, cuatro años de prisión. El resto que lo saque por libertad condicional. Pero que sepa qué cosa es la prisión, que sepa qué cosa es insultar a la República Peruana, que sepa qué cosa es ser parte de una mafia de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes, de traferos de la política peruana. Pero creo que eso de mandarlo a su casa, la verdad, también me molesta, mi estimado. Así creo que sienten muchos peruanos, ¿no? Bueno, don Jaime, pasamos al lado del gobierno de turno actual, porque al parecer está cerca, creo que, de que sí o sí, cuatro ministros más sean bajas de este gabinete del presidente Pedro Castillo, y entre ellos creo que está Maraví, está el ministro de Defensa, que suma esto al ministro de Trabajo, incluso el premier, ya con estos antecedentes, entre comillas, que no se pueden tapar el sol con un dedo, y que por cierto día de ayer, alguien llegaba al compadre, que se ha hecho pasar, que representa al SUTE, ha ingresado a para que el gobierno, a intentar conversar con Bellino, supuestamente, para, no se puede pedir, no se puede que, un cargo político, un favor político. A respecto, ¿qué opinión usted le refiere sobre este tema, por cierto? Bueno, lo cierto es de que Pedro Castillo sigue moviendo sus fichas muy bien, lo está haciendo muy bien, todo lo que habíamos analizado contigo en algún momento, Alex, se viene cumpliendo, por ejemplo, recuerdo bien que mencionamos que Pedro Castillo personalmente había designado a don Aníbal Torres Vázquez, ese valioso jurisconsulta a San Marquino, como ministro de Justicia, en contra de la voluntad de Serrón. Y había un objetivo claro, neutralizar a Serrón y ponerle grilletes, y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, mi estimado Alex. Aníbal Torres, obviamente que ha movido todos los hilos posibles, y le ha caído la quincha a Serrón. Serrón ya tiene como diez procesos judiciales, uno más le acaban de abrir, y no se va a salvar. Por ahí dijeron que va a pedir asilo político, él ha soltado otro de sus tuits cargosos e impertinentes, diciendo que no, que no va a pedir asilo político, pero ya está en desgracia, ya está en desgracia. O sea, Castillo ya va soltándose. Ahora, este gabinete, nosotros dijimos que era un gabinete de enfrentamiento, de choque, de provocación, porque lo que quería Castillo era que censuren a ese gabinete. O sea, en pocas palabras, a Castillo le interesa muy poco la valía de Bellido y algunos cuestionados como Maraví y compañía. Esto es lo cierto. Por ejemplo, ese ministro de Defensa, Tembleque Ayala, que fue corriendo y asustado a decirle al canciller Béjar que deje su cargo, igual veído. Es un dolor muy grave que tiene Castillo porque le quitaron a un canciller que él podía haber utilizado para otras cosas. Pero, en fin, ese gabinete ya tiene las horas contadas. Ya lo dijo Castillo fue muy inteligente, muy elegante al decir en la reunión de alcaldesas del Bicentenario que se iba a rectificar y que iba a incluir mujeres. O sea, ya con eso ya te dijo bastante. Ya te dijo, ¿sabes qué? No estoy contento con estos señores. Pero tampoco le va a dar el gusto a la derecha, pues, ¿no? Que porque lloran, aúllan, zapatean, amenazan, berraquean, voy a soltar a Beído y voy a... Perdón, y al otro Maraví. No, pues. Tampoco es así, ¿no? Miren cuántos días ha pasado desde que Maraví dejó su cargo a disposición. Entonces, este, me parece que es cierto. Se va a venir otro gabinete y obviamente ya va a ser un gabinete full, full Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Me parece que en breve, ¿ah? Bueno, vamos con consulta del público. Riveleña, buenas tardes. ¿Alguna pregunta, por cierto? No, se fue. Bueno, vamos cerrando el análisis, don Fene. Entonces, para usted, en la figura real, había cuatro bajas y una cambia, por cierto, en este gabinete. Sí, van a entrar mujeres. Esas han sido las tratativas que ha habido o que hubo con Verónica Mendoza, ¿no? Este, me parece que el Frente Amplio y Verónica Mendoza tiene todavía una cantera de técnicos muy buenos y van a empezar a desfilar, ¿no? De hecho, qué maravilla, se va a ir. Allala también, porque no tiene el peso, ¿no? No tiene... Ah, le han bajado el copete y ha demostrado que no estaba... No era la madera que se pensaba que iba a ser. Este... Sí, van a haber unos cambios y obviamente es posible que entre alguien de la derecha, uno o dos. Ya dijo que se va Julio Velarde y me parece muy bien, me parece muy bien. Ayer, inteligentemente, Pedro Castillo se lo dijo al vocero de Acción Popular y acaba de... acabo de verlo a este parlamentario de Acción Popular decir que el presidente ya le manifestó su intención de cambiar a Julio Velarde, ¿no? Entonces, me parece correcto, me parece bien, porque aquí tenemos economistas de calidad A1 en el Perú y arequipeños también, profesionales de toda... de todo campo, lo tenemos ahí en tu región y en todo el Perú tenemos profesionales de distintas regiones y de alta calidad. O sea, que no nos hagamos bola por nombre. Para ministros tenemos una serie de personajes, pero lo cierto es que va a necesitar políticos. En eso sí, estoy completamente seguro que Pedro Castillo va a primar, va a hacer primar el tema político. Porque antes que tecnócratas, lo que necesita Castillo es políticos para poder hacer los cambios que él necesita. En este momento, se necesita un gabinete más político que tecnocrático. Obviamente, salvaguardando los perfiles que exige la Contraloría, ¿no? Ahora, para usted, ¿quién se mociaría como premier si no lo vemos en la figura de Guido, por cierto? Bueno, a mí, para mi gusto, yo he escuchado ahí el nombre de un personaje... Es un amigo mío de muchos años. Se trata del jurista Francisco Eguiguren Praeli. Me parece que sería un premier de lujo, definitivamente. Es un hombre muy lúcido, muy preparado. Catedrático, universitario a nivel nacional e internacional. Se conoce la constitución política a cabo y a rabo. Tiene maestría, doctorado. Y creo que él podría ser un buen premier. Sobre todo porque tiene una tendencia progresista. Tiene una tendencia progresista y creo que podría ser una muy buena mancuerna con el maestro Aníbal Torres Vázquez. Yo creo que sería un premier de lujo, ¿no? Que dejaría callada toda la derecha y la ultraderecha. Ojalá que sea él una mujer posiblemente vaya a defensa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, podría ir una mujer a defensa, ¿no? Por ahí he leído que ha estado, estuvo conversando con Aida García Naranjo, ¿no? Y es posible que Aida García pueda ir al Ministerio de Trabajo. Es una mujer que ya tiene experiencia, ya fue ministra, ya sabe cómo es el tejemaneje y la comidía palaciega. Y ya tiene más experiencia, ya no va a cometer los errores de la vez anterior. Y creo que podría ser una mujer de peso ahí en este gabinete, ¿no? Entre otros nombres que ya van a ir a empezar a salir, mi estimado Alec. Y creo que está bien, me parece bien. Se va a cerrar el capítulo cerrón y va a empezar el capítulo castillo, ¿no? Medioreño, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, don Jaime, ¿escuchó algo de, por cierto, le estuvo preguntando el doctor Renata que es aquí en Arequipa? Por favor, ¿podrías hacerme un resumen? No lo he escuchado muy bien, no se escucha claramente. Bueno, hasta donde yo sé, el presidente de la República no es el que sube los sueldos. Ese es un tema administrativo interno de cada municipalidad. Ahora, con respecto a que si hubo presupuesto, claro, Martín Vizcarra hizo inyección de presupuesto público a las alcaldías y también lo está haciendo Pedro Castillo, ¿no? Pero es lo que hay, mi estimado Alex, lo que necesitamos con urgencia es una nueva ley orgánica de municipalidades y necesitamos, por otro lado, darle más funciones, más facultades a la Contraloría General de la República para que pueda no solamente pillar a los burgomaestres corruptos y a los gobernadores corruptos, sino que también los puede enviar rápidamente a prisión y sacarlos del poder. Porque, dejemos bien en claro lo siguiente, todos los partidos políticos, Alex, sean de izquierda o sean de derecha, todos los partidos políticos se desesperan por los puestos públicos para meter uña. Todos los alcaldes y gobernadores están vinculados a partidos políticos y hay más de 1.700 alcaldes y gobernadores procesados, Alex. O sea, el problema también está, pasa por la partidocracia, pasa por Contraloría General, pasa por ley orgánica, o sea, se necesita una reforma política profunda y ¿por qué no? Una nueva constitución política. Yo creo que todos esos problemas se podrían solucionar si los abordamos en esos órdenes, ¿no? Ahora, con referente a lo que tocaba justo a Aníbal Torres, el tema de que él tiene, como que dice, no tiene una política de gestión, entre comillas, o usted le ha escuchado una propuesta a nivel, quizás, de gobierno en términos de gestión, hacia la pregunta, por cierto. ¿El Ministerio de Justicia? ¿El Ministerio de Justicia? Claro, claro. Hace dos días levanté en mi muro la visita que hizo el presidente de la República con el ministro de Justicia a las instalaciones del Poder Judicial. Y se ha reunido con Elvia Barrios y han conversado temas puntuales. En primer lugar, ¿por qué demoran los procesos judiciales? Es una maldición, Alex. ¿Cómo demoran los procesos judiciales? Hasta los que se dicen brevísimos en el Código Procesal, en los códigos, esos brevísimos duran años. Es una maldición. Y te lo digo como abogado litigante. Qué cosa más estresante, qué cosa más horrible, más espantosa. La demora de los procesos en el Poder Judicial. Y de eso se fue a hablar el ministro de Justicia y el presidente de la República. Y han llegado a acuerdos al respecto. Y lo informó Elvia Barrios en su cuenta Twitter. Creo que levanté por ahí la información también en mi cuenta Twitter. Pero la propuesta concreta de Aníbal Torres Vázquez es las unidades de flagrancia, de administración de justicia para delitos en flagrancia. La propuesta de Aníbal Torres, que la declaró en una entrevista dominical, me parece, dice que para los delitos de flagrancia deben haber unidades donde estén juntas. Medicina legal, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y otras instituciones juntas. De tal manera que llega el delincuente, llega el fascineroso, llega el investigado, inmediatamente prueba uno, prueba dos, prueba tres, paso uno, paso dos, paso tres, sentencia, chao compadre, te vas a tu prisión automáticamente. Esa es la propuesta de Aníbal Torres. Entonces, fíjate, solamente de los muchos casos judiciales que tengo, hay un tema de violencia contra la mujer, mi estimado Alec, fue el 9 de marzo. ¿Sabes cuándo llegó la pericia médico-legista? La médico-legista llegó en junio, fue en marzo, llegó en junio. Y de junio se estableció la pericia médico-psicológica. De junio a septiembre, al día de hoy, todavía no ha llegado la pericia psicológica. En un proceso que, según la ley, debe ser rapidísimo. Así estamos. Entonces, me parece muy bien que el presidente de la República haya visitado personalmente a doña Elvia Barrio, que tanto habla y tanto viaja por la cuestión de la administración de justicia. Pues ahora que entre a casos concretos, y el ministro de justicia está empecinado en que los procesos judiciales se acorten, sean más rápidos. Yo creo que es una... Para empezar, me parece macanudo, me parece fenomenal que se empiece, por lo menos en ese tema, una ceñita, ¿no? Aunque sea, mi estimado Alex. Pero, don Jaime, ¿por qué confiar en Elva Barrios a sabiendo de sus antecedentes, por ejemplo, que le lleve muchos favores a Martín Vizcarra, y que hoy debería estar procesado por siempre, investigado por lo que ha hecho como gobierno, que está incluso en su momento, que se puso en el ojo de la tormenta, su nombramiento, y regular, entre comillas, y que alarga algunos casos, como usted dice, ¿no? Y esto es que la presidenta del Poder Judicial, o hablar de la hoy fiscal de la Nación, otra señora de Nero con la tormenta, que al parecer con Martín Vizcarra lo tratan con guantes de cera, porque los juicios cerrados deberían ir a ver ciertas investigaciones y no lo están haciendo. ¿Por qué confiar en Elva Barrios hoy, a pesar de que, oiga, se están en ciertos errores, o es que el profesor Aníbal Torres desconoce este tema del pasado o presente, y él va a darles cómo maneja entre comillas la justicia ahora? Bueno, para empezar, si analizamos los cuerpos jurídicos, resulta que el Poder Ejecutivo no tiene la más mínima injerencia para la designación, ni del presidente del Poder Judicial, ni de la Fiscalía de la Nación. La más mínima injerencia. El titular del Poder Judicial se elige con la reunión de los vocales supremos. Igual sucede en el Ministerio Público. Entonces, no hay que hablar sobre cosas que no están probadas. Por lo menos yo no tengo ninguna prueba, no conozco. De otro lado, Aníbal Torres con Elvia Torres, con Elvia Barrios, se conocen hace décadas de décadas. Primero, porque son catedráticos sanmarquinos. Los dos son sanmarquinos. Segundo, porque Aníbal Torres Vázquez estuvo en la Comisión Disciplinaria del Consejo Nacional de la Magistratura, y fue el que pidió que destituyan a ese vocal Tábara Sinvergüenza y a Jorge Solís por haber recibido pasaje gratis y estadía pagada cuando se fueron a París. Todo pagado por la Universidad de las Peruanas cuando Fidel Ramírez Prado, el capitoste de esta universidad, era considerado el financista de Keiko Fujimori y la DEA norteamericana lo investigaba a Fidel Ramírez Prado. Y estos vocales, Tábara y Solís, habían recibido precisamente todos los gastos pagados por esta universidad cuando estaba investigado este señor. Entonces, Aníbal Torres fue inclusive perseguido por la Marina y casi lo matan. Felizmente que logró descubrirse todo eso, se detuvieron a los agentes de la Marina, ¿no? Y había pues un manejo para eliminar a quien era aún la oposición y perseguía a jueces corruptos. De tal manera que Elvia Barrios lo conoce muy bien. Por eso es que el señor Aníbal Torres le ha ido a dar cara a Elvia Barrios. Se han mirado face to face junto con el presidente de la República para tratar de solucionar estos temas. De otro lado, no hay ningún expediente. Si hubiese algún expediente, alguna prueba en contra de Elvia Barrios en contra de 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 Zoraida Ábalos, pues ni vuelta a quedarle, pero no hay nada. Ahora, Martín Becarra es un cero a la izquierda, ya este señor es el pasado. No tiene partido, no tiene nada, está inhabilitado, está molido. ¿Para qué preocuparse por cadáveres? Yo creo que hay cosas más importantes, por lo menos en este aspecto creo que Elvia Barrios tiene mucho que dar, por lo menos se le ve voluntad de querer trabajar y bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Rafael, me ha sido un gusto conversar con usted, por cierto, será hasta la próxima para ir analizando la situación actual como se viene llevando en nuestro país, por cierto. Muchas gracias, un honor, un placer siempre darles la llamada y la gran oportunidad que me das de salivar a tu distinguida audiencia ahí en Arequipa, Radio Rivereña y a tu disposición para cuando guste mi estimado, un bonito fin de semana entonces para todos. Gracias. Gracias.